tarde pero seguro jay balvin reacciona a la situación política de su país después de que en redes tundieran a él y a maluma por omitir comentarios no se puede permitir que destruyan un país por el mismo gobierno por el cual el pueblo votó por ellos invitó a mis colegas deportistas influyentes que sé que no es fácil hablar de esto porque de un tema político estudia para hacer algo de derechos humanos hacer de derechos humanos necesitamos que no se dé esta reforma tributaria que llegue a la juventud allá afuera luchando por sus sueños sus derechos y aquí quería tener mi mensaje conciso no estoy de acuerdo un abrazo yo soy cristi escobar reportando para el capitalino